¿Tesoros Nacionales de Kazajstán? ¿Dimas tiene novia? Hola queridos oyentes dejen un comentario. Dimas, y su vida personal también es de interés para los usuarios de la red. Entonces, ¿Dimas tiene novia? ¿Quién es la novia Dimas, según él? La información sobre Dimas en Internet es muy rara, por lo que actualmente no tiene novia, pero ella aún es desconocida. Sin embargo, en la conferencia Singer Dimas habló sobre el tema novia, que dijo él, como el único cantante importado del extranjero. A Dimas, que es un cantante valioso, de piernas largas y fuerte, se le preguntó de inmediato no estoy familiarizado con la vida. Dimas, dijo que no sería inaceptable. El reportero hizo la pregunta con o sin un amigo, sobre la cual miles de niñas estaban muy preocupadas. Dimas, respondió rápidamente y contestó juguetonamente, esto es un secreto. En la rueda de prensa, Dimas también dijo, hay más y más personas que me aman, eso me hace muy feliz. Dimas Kudaibergen tiene un talento musical único, su voz puede abarcar cinco grupos de pesos y, por lo tanto, se le conoce como los Tesoros Nacionales de Kazajstán. Queridos oyentes, dejen un comentario.